Así es que ya estamos listos entonces Ustedes son los que mandan esta noche High A ver, no se escucha ¿Quieren High Energy? Sale Vamos entonces a iniciar Víctor les va a presentar rápidamente Antes de que inicie Víctor Préstenme una gama, préstamela Les voy a decir por qué Hay gente que anda diciendo por ahí Que Víctor compra los CDs grabados Que él no es el que mezcla Pásenle usted señora Venga para acá arriba Rápido ¿Me ayudan a subirla? Venga, ayúdame a subirla No, rápido Ella que la apriete ahí porque luego dice que Víctor No mezcla, que ya está grabado su CD Que no sé qué tanto Y bueno Es lo que se sube Aquí para que la invitamos Pásenle rápido señora Aquí estamos grabándolo Y luego a la cámara Porque luego dice que no Que él no es el que mezcla Que no sé qué Ándele así como subió De invitada Si nos hace el favor de apretarle ahí Muchas gracias A ver, un saludo para sus hijos A Adam y Alexis Que quieren música de los ochentas ¿Sale? Es el invitado de esta noche ¿A cuál le aprieta para que inicie así el evento De High Energy? Así es como iniciamos Víctor Mezclando totalmente en vivo Para todos ustedes Esto es High Energy Polimarts Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Despacción! 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 ¡Gracias! 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 Y esta noche, una gran besita de salud para Peter y César, presentes que son los demás. ¡Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sihe está! ¡Chimpete! ¡No lo haría! ¡No he cannost... ¡白 o'ta 106, en blue! ¡Yh kang ángel! ¡Suscríbete!